Salmo 128 Felicidad del hombre que teme al Señor Canto de las subidas Dichoso el que teme al Señor y anda por sus caminos Del trabajo de tus manos comerás Serás dichoso y te irá bien Tu mujer será como viña fecunda Paredes adentro de tu casa Tus hijos como brotes de olivos En torno a tu mesa Pues así es bendecido el hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas el bienestar de Jerusalén Todos los días de tu vida Que veas los hijos de tus hijos Paz a Israel Aleluya, Aleluya